Con la esperanza de obtener uno de los últimos boletos para la semifinal de vuelta entre Rayados y Tigres, más de mil aficionados pasaron la noche en los alrededores del Estadio BBVA para la venta exclusiva para abonados. Y es que luego de la activación de plásticos en línea, la directiva Albiazul activará una venta especial de dos boletos extra por abonado en las taquillas del inmueble, lo que provocó una extensa fila de más de mil hinchas albiazules. ¡Gracias!